Hola a todos, bienvenidos a Cámara Acción, es el podcast número 71. Como siempre, pues, soy yo, y está Nefi, está Magaña, y esperemos que Miguel se una en el transcurso del podcast. ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola, ¿bien, bien? Chido, chido. De hecho, no vi muchas cosas, pero sí vi... lo que quiero hablar. Es que grabamos el jueves, ¿no? ¿Cuándo grabamos? Sí. Pero nada, pero está bien. Bueno, yo digo. Sí. Bueno, como siempre, hablamos sobre cines, series y contenido en general, sea bueno o sea malo, y damos nuestra opinión, ¿se podría decir? Y si la recomendamos o no. ¿Hay noticias esta semana? Bueno, aparte, no sé si vieron todas las imágenes de Avatar. Ah, sí. Sí, las de los adelantos, ¿no? Ándale. No me dejo a ver si hay. Aparte de esas. Ah, subieron Malcom a Disney ya. Ah, de hecho, ya lo estoy viendo. Yo lo empecé a ver el otro día también. Hay que dedicar un capítulo completo a Malcom. A Malcom, sí, sería bueno, ¿eh? La verdad. Hacer como un top de nuestros capítulos favoritos y hablar de ellos. ¿Vieron muchas cosas estos días? Ah, cabrón. Yo vi... Sí, sí vi varias cosas. De hecho, una de ellas fue el documental que tuviste, el del payaso. No, es que yo pregunto por si no lo hacemos de una vez, porque yo nada más vi otro documental. Pero si no lo hacemos todavía. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron las imágenes de Margot Robbie de Parvi? Simón. Se ve... Igualita. Igualita. Se ve igual. Ahora, espérame, voy a ver qué más hay. Esperar a Parpiquía. Ah, de Toy Story, ¿no? Barra. Para casar, barra. Ah, el viernes se estrena, o el miércoles, o el jueves. ¿Cuánto estrenan las películas? Se estrena... Doctor Strange. Doctor Strange. Simón. Doctor Strange se estrena esta semana. Este... Ah, mira, está buena. Tobey Maguire interpretará a Charles Chaplin. Ah, sí, es cierto. En una película. Sí, sí, es cierto. Hay un nuevo tráiler de Jurassic World. Ya en... Es muy parecido al anterior. Yo tengo la teoría de que Rápidos y Furiosos se van a encontrar con Jurassic World. En el mundo de Avatar. En el mundo de Avatar. Ah, mira, esta está fea. Andrew Garfield se retira temporalmente de la actuación. ¿Por qué? ¿No dice? Dice que necesita ver qué onda con su vida y ver qué quiere hacer. ¿Está bien? Andrew Garfield fueron esos actores que entraron bien niños y que ya hace una vez se entran obligados. Este... ¿Subieron Sonic a Netflix? No sé, pero bueno. Ya son todos, creo, ¿no? Ah, mira, Bad Pony va a salir en una película de Sony. ¿De Sony Pictures? Lo de Marvel, ¿no? Sí. Que está conformado para Marvel. Sí, está en los posibles Spider-Man. Los posibles, este... Algo de Marvel. Que yo sepa de Spider-Man específicamente. Segundo de ese número. Y pues ya, se me van dando muchas cosas. Ah, bueno, el juicio que sigue, pero... Bueno, pero eso va a seguir un buen rato. De hecho, lo que le digo ahorita... Hace rato estaba hablando con Liz. Es que... ¿Creen que cuando den a... Hagan hablar a Amber Fair... De igual cosas culeras? Como de... Como Johnny lo está haciendo. O sea... Es que ya lo dijo, ¿no? Ella... A ella no ha testificado. Bueno, no en el juicio, pero... Ya lo dijo. Sí, pero ¿qué va a sacar más? Porque ahorita ya sacaron un buen de cosas culeras. O sea, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No mames, literalmente. Eso está culero. O sea, eso ya es llegar a otro pedo, ¿no? Ya. A otro nivel. A lo mejor tenía fetiches raros. Y Johnny de pronto fue mal. Y Johnny de pronto fue mal. Está muy raro, ¿no? Bueno, pero el punto es que esto va a seguir unas dos semanas. Entonces, a ver quién gana. Yo digo que todavía no hay... Hay ganador. No, pues los dos ya perdieron. Ok, la gente se inclina más por... Ahora se está inclinando más por Johnny Depp, ¿no? Ahorita sí. Pero por eso digo que cuando testifique a ver cómo vuelven las cosas. Entonces, pues va. Esas fueron las noticias. En realidad no hubo muchas. Bueno, hay otra. Dieron... Disney sacó unas imágenes de lo que va a salir de aquí a un año y dos años. Entonces, bueno, como siempre hay varias películas animadas ahí. De Marvel y de Star Wars igual dieron nombres. Pero fueron... Pues así. Y entre ellos está Avatar, justamente, que se dio el nombre. Que al parecer va a ser como en el agua o algo así. O va a haber escenas como cuanticanas. Y ya, son todas las noticias. Entonces, ¿qué vieron en este semana? ¿Si quieren yo empiezo? Va, dale. Porque vi algo muy X en estos días. Vi Escuela de Rock 2. ¿Eso existe? No, vi una película que se llama Malas enseñanzas, con Cameron Díaz. No sé si ya la han visto. Donde es maestra, pero yo le digo Escuela de Rock 2 porque es como lo mismo, pero como para un público un poquito más adolescente, maduro, no sé. Explico la trama. Tenemos a Cameron Díaz. Es una mujer que trabaja en una escuela secundaria, pero que detesta su trabajo, odia su trabajo. Ella trabaja como maestra. Se sale de trabajar y nos damos cuenta que la mantiene a su esposo. La mantiene a su esposo, pero por algunas circunstancias su esposo la abandona. Entonces tiene que regresar a trabajar a esta escuela como maestra, pero como maestra es pésima. O sea, el primer día de clases pone una película, siempre tiene resaca, no enseña absolutamente nada. Le roba a sus alumnos también. Por eso digo que es como una Escuela de Rock 2. Digo, también no debería comparar tanto con esto, pero se me figura mucho a esa trama. Aquí también sale Justin Timberlake. De hecho, es el interés amoroso de Cameron Díaz. Aquí es un maestro rico porque viene de una familia de relojeros, pero son relojeros conocidos. O sea, hasta cierto punto de entender eso. Entonces, la trama es de Cameron Díaz tratando de ligarse a Justin Timberlake. Y también Cameron Díaz tiene un interés amoroso. Bueno, es otro maestro que es interpretado por Jason Segel, que quiere con Cameron Díaz. Y pues se desarrolla este como que triángulo amoroso, se podría decir. Y pues se va a estar viendo a Cameron Díaz tratando de ligárselo. También se va a ver una escena donde se entera de algo que hará quererse volver una maestra buena. Y pues es eso. O sea, no es una trama muy complicada. Es parecido a Escuela de Rock, pues a eso me refería. Está entretenida. Si les gusta el humor... No sé si han visto alguna otra película de Cameron Díaz. Como ajenas de charrillo, así. Es como un humor un poquito absurdo. A mí ahí me gusta. O sea, siento que... Que si no... Si estoy aburrido un día, veo esa. Dime, Miguel. Sí, he visto una o dos veces. No me gusta mucho ese tipo de películas, aunque algunas sí. Es como un humor adolescente oscuro. Bueno, no oscuro. Como si fuera para adultos, pero en realidad no es para adultos. Es adolescentón. Este... Otra que es como que no es la misma temática, pero más buena, la verdad. Es este... Fist Fight. Es la única que a mí me ha gustado en ese tipo de climática escolar. Bueno, y Escuela de Rock, pero yo la veo más musical. Este... O... Pelea de Maestros, creo que lo pusieron en español. Y va como con ese tema. Un poquillo, pero es un poco más... Cómica. Y esta le quiere dar como al cómico dramático. Para tener el tema principal de que la maestra le valía más de su trabajo, pero empieza a agarrar la morra a eso, ¿no? Es entretenida. Familiar. O sea, entretenida. ¿Dónde la viste? ¿En Netflix? Está en Netflix. Sí. Es el tipo de película que Netflix tendría. Sí. Eso y las series originales. Ajá. Yo vi el documental que viste, Chora, que recomendaste la semana pasada. El de... El asesino. Este... Jimmy... John Quint. John Quint. Y está muy bueno, ¿eh? Está bastante padre. De hecho, lo que me gustó fue que usaron voces... Bueno, no voces. Las grabaciones de él hablando o testificando. Y está muy pesado. Creo que eso es lo peor de la... Bueno, lo mejor del documental, pero pues lo peor de la historia. El final está bien pesado. Porque el vato dice, sí, me van a matar a mí. Pero yo ya maté a 30 personas. O sea, entonces estaba loco. Uno contra 30. Creo que les voy ganando. Ajá. I think that I win. Sí, está muy bueno. La neta, el vato está muy loco. Pero... Bueno, estaba muy loco. Pero era muy inteligente. O sea, este... De hecho, hay una sección que dicen del... Él nos confesó que... Si sabíamos de la ley sobre... ¿Cómo se llama? Demencia. Y cómo funciona ante los asesinatos y todo este pedo. Y él tenía libros y un chido de estudios sobre eso. Y se hizo el loco, ¿no? Para que a alguno le dieran la pena. Pero al final, pues sí. Sí vale la pena verlo. Son tres capitulillos, una hora en Netflix. Y empecé a ver más de esos. Este... Y son de puros asesinos. O sea, es una como serie de... Como este tipo de series documentales como... Te lo contamos en 10 minutos o algo así. Esas madres. Que igual son de Netflix. Y este... Y la verdad vale mucho la pena si te gusta este mundo de... Los hacen asesinos y... Controversias en ese asunto. Sí. Sí, ya, ya, ya. ¿Va, va, va? ¿Ustedes qué vieron? ¿Tú qué viste, Miguel? ¿Sí me escuchan? Ya, ahora sí. Es que creo que comenté algo de la película de Nefi. Y no sé si se me escuchó. Creo que no. No, yo creo. Sí, es que tengo una pésima conexión de internet. Sí, bueno. Yo vi... Es que, pues, es hermana santa. Entonces estuve viendo puras películas bíblicas, ¿sabes? Y siempre la que me sorprende, o sea, ya la he visto muchísimas veces, pero siempre me gusta volver a verla por su calidad. Es la pasión de Cristo. ¿Me escuchan? Sí. ¿O me volví a cortar? No, sí, sí. A mí me encanta esa película. Este... Está pesada. Es... La trama está bien padre. Tiene un buen de sus temas en el fondo. Y metáforas en cuanto a imagen y en cuanto a lo que dice, ¿no? Este... Muy buena. Sí, es súper interesante porque realmente mucha gente se pregunta ¿Por qué la hizo tan violenta, no? ¿Por qué la hizo tan cruda? Y la realidad es que creo que es una película que se acerca más al Jesús histórico que al Jesús religioso, místico, ¿no? O sea, obviamente es una película religiosa porque Mel Gibson, pues, es católico y obviamente, ¿no? Tiene su trasfondo religioso, pero también se siente como una película muy histórica, ¿no? Se presenta el realismo. Se presenta, pues, la época de Jesús, que era la edad de bronce. Y, pues, obviamente, ¿no? Era una época súper dura donde la gente empececía muy mal. Y se presentan muchas cosas que son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, con el látigo que le pegan a Jesús, en la historia se sabe, ¿no? Que los romanos usaban una herramienta que se llama flagerum y que tiene espinas, ¿no? O sea, tiene picos y tiene cosas que arrancan la piel. O sea, no era simplemente un látigo. Así que las escenas brutales, las escenas gore, son realistas. No es que sea Mel Gibson intentando impactar al público. Pero luego, además, tiene un añadido de unas visiones que tuvo una monja que se llama Catalina Emery. Y esas visiones añaden un montón de cosas al relato, ¿no? Por ejemplo, la escena donde se le aparece Satanás con el anticristo en brazos. O, bueno, ese bebé arrugado. Es una escena que no está en la Biblia. O sea, no está en las escrituras. Pero es parte de las visiones de esta monja. También la famosa escena en la que sale de su costilla un chorro de sangre con agua. No está en las escrituras, pero sí está en las visiones de Ana Emery. Y así un montón de pasajes, ¿no? También otro momento cuando en el monte de Getsemaní a Jesús se le aparecen unas serpientes, ¿no? También eso no está en las escrituras. Pero son añadidos que quedan muy bien y que creo yo sí son cercanos a la figura de Jesús. Mucha gente también la califica de antisemita porque los judíos quedan muy mal parados. Y yo creo que no es así. Yo creo que la película realmente mostró que sí, los sacerdotes judíos de alguna manera autorizaron la muerte de Jesús porque fueron ellos, ¿no? Ellos tenían la autoridad. Pero realmente fue tanto el imperio romano como los judíos. O sea, no solamente fueron ellos, ¿no? Al final no puede ser antisemita porque Jesús era judío. O sea, si fuese antisemita sería odiar a Jesús, ¿sabes? Y no puede ser así. Y bueno, lo interesante también es que va a tener secuela. Mucha gente dice, ¿cómo diablos va a haber una secuela de la pasión de Cristo? Pues sí, sí puede haber porque la película termina en la crucifixión y se ve parte de la resurrección. Pero el pasaje bíblico no termina ahí. O sea, falta todo lo que hicieron los apóstoles. Falta el viaje de Jesús a los infiernos. Que eso, me imagino, lo van a filmar tipo el Señor de los Anillos, ¿sabes? Yo siempre me imagino eso como Gandalf cuando cae en Minas Tirí y se pelea contra el demonio ese gigantesco. Algo así, me imagino, el pasaje bíblico ya filmado en película. O sea, va a ser, y según dice Mel Gibson, va a ser la película más grande de la historia. Y que se va a estrenar también en 2023 junto a Avatar, ¿no? Es súper interesante que ambas películas se vayan a estrenar juntas o, bueno, muy cercanas, ¿no? Y, bueno, no sé qué opinan ustedes de eso. Es muy fuerte. Sí tiene escenas, güey, de violencia muy... Sí, muy fuertes. Yo no la he visto. Es que yo la vi, pero no me acuerdo mucho. ¿Yo sí me acuerdo? Pero, este, yo nunca he sido fan de películas, por ejemplo, de religiosas, tipo El Arca de Noé y todo esto. Pero esta me gusta mucho. O sea, esta a mí sí me gustó porque no la sentí religiosa, sino la sentí más como histórica. Este, y está cruda. No me gusta ese tipo de películas. El gore que sale, obviamente. Pero también la, como lo simbólico que sale. Por ejemplo, yo no sabía que eso no estaba en las escrituras. Yo en mi vida he leído la Biblia o investigado algo sobre eso, la verdad. Pero, que no estaba en las escrituras y que estaba en un, en una como, como anexo de una monja, ¿no? O algo así. Este, no sabía que iba a haber una o dos. Suena bien. O sea, la verdad, si la hagase como la primera, con Mel Gibson, con ese tipo de onda, pero siguiendo la historia, no sé qué sea. Este, estaría bien verla. Y ya, no, al menos de Mel Gibson, creo que es la única película que me gusta, que ha dirigido. ¿No te gusta Apocalipto? ¿Corazón Valiente es de Mel Gibson? Corazón Valiente sí es de Mel Gibson, creo también. Este, Apocalipto me gusta, pero me enoja mucho que esté tan, como que la investigación les valió verga. O sea, la quisieron hacer nada más con, como blogs boteras, se podría decir, por la temática. Pero, ¿la historia o la...? Ah, la historia no me agrada. No sé. Aparte, es históricamente incorrecta. Por cómo llegaron y con quiénes llegan y todo ese pedo. Me gusta cómo se ve. Eso sí, está muy bien grabado. Sí, de hecho, sí tiene muchos errores históricos, ¿no? Incluso de ubicación. Por ejemplo, el protagonista es Otomí y termina en la Ribera Maya. ¿Cómo llegó tan rápido, no? O sea, en términos territoriales le habría tomado días. Pero sí, yo creo que, no sé. A veces me quedo mucho con la esencia de una película. Porque pienso en películas como El Nombre de la Rosa, que sí es muy apegada a la historia, ¿no? Pienso en la de La Pasión de Cristo y también... Y en Apocalipto no me molestan tanto las falladas porque creo que la esencia de ese momento prehispánico sí se queda. O sea, lo que hicieron esas tribus en Sacrificios Humanos, en todo ese tema de sacar el corazón y el famoso eclipse y todo eso, creo que sí, sí tiene mucho que ver. Pero Mel Gibson, como siempre, pues está muy obsesionado con Dios, ¿no? Entonces todo el tiempo, todo, todo el tiempo hay referencias a Dios en todas sus películas. Por ejemplo, en la que acaba de mencionar Chora, Corazón Valiente, también es un momento histórico de Escocia. Pero hay un momento bíblico, bueno, un momento, mejor dicho, religioso de Dios, ¿no? Que es cuando a este protagonista lo castran ahí en medio de la trifulca y cae el pañuelo, ¿no? Que es así como de me rindo. Pero no cae porque se rinda, sino porque se muere. Y ahí, bueno, ahí Mel Gibson intenta aludir a que fue Dios el que lo ayudó, ¿no? Entonces, no sé, la secuela de la pasión de Cristo va a ser algo extraordinario porque, te repito, ya no va a ser simplemente ver a Jesús ahí caminando en medio de Judea. O sea, no, va a ser ya como descender a los infiernos. O sea, va a haber demonios, va a haber al diablo, pues, y va a haber así un enfrentamiento. Te digo, muy tipo el Señor de los Anillos, que incluso si no eres creyente, valdría la pena ir a ver porque dicen que se van a gastar mucho dinero, que va a ser el mismo elenco. No sé, va a ser algo genial y se va a llamar la resurrección. ¿Este de los infiernos es cuando está muerto todavía? ¿Es cuando pasan estos tres días? O sea, durante los tres días que tarda en resucitar, la historia bíblica cuenta que él baja a los infiernos. Y entonces en los infiernos se enfrenta a demonios. O sea, literal, Jesús se convierte en una especie de superhéroe. Wow, Jesús es Superman. Se trabó. ¿Qué era el charada del tenedor? Ah, es que estamos hablando de esas cosas. Es que estamos hablando de esas cosas. Te trabaste. Ya regresaste. ¿Me trabé? Sí, te quedaste en que Jesús era un superhéroe. Ah, sí, te digo. Se enojó. Yo creo que por eso se trabó. No, yo lo digo siempre que es el mejor superhéroe de la historia porque no solamente tenía poderes de hacer milagros, sino que resucitó. Pero es increíble porque la secuela va a ser que desciende a los infiernos. Y vamos a ver, te digo, durante esos tres días que pasan hasta la resurrección, es que baja a los infiernos y entonces se pelea contra demonios, salva a las almas que no lo conocieron y luego resucita. Todo eso es lo que va a filmar Mel Gibson y además lo que pasó con los apóstoles, ¿no? O sea, ¿qué pasó después de que resucitó? Porque la Biblia es como que tiene un final muy abrupto. Se resucita y luego no queda muy claro qué pasa después, ¿no? ¿No queda Pedro? No, pues Pedro se convierte en el primer papa, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es que Jesús al resucitar, qué hace, no? ¿Qué pasa después? ¿Dónde está con ellos? La Biblia queda como muy ambiguo que ahí camina con los apóstoles, pero no queda muy claro qué es lo que ocurre realmente, ¿no? Y después, ¿qué? ¿Acendió a los cielos y ya? O sea, se desvaneció. Todo eso nunca lo han contado en ninguna película y creo que Mel Gibson quiere hacer eso. Ahí está más simbólico el pedo. O sea, no lo había considerado. Y en ninguna religión lo dicen, en algunas sí te dicen que hay, pero pues te dicen, ah, es que no estamos seguros. Pero en la Biblia no dice, eso para que veas si lo busqué, la Biblia no dice qué pasa después de. ¿No los visita a los apóstoles? Se supone que hasta le meten la mano. Sí, o sea, pero te lo queda muy ambiguo. Sí, 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 porque Pablo no cree que resucitó. Pablo es el que lo niega. Entonces, cuando llega, Pablo le dice, déjame tocar la herida de tu costilla para ver si eres tú. Y es ahí la famosa pintura barroca, ¿no? Donde, creo que es del bosco, donde él mete el dedo en Jesús. Sí, todo eso está en la Biblia, pero no se sabe bien a dónde caminaron, a dónde fue Jesús durante esos 40 días que divagó. ¿Qué pasó después? Es que queda muy ambiguo, por ejemplo, ¿cómo murió María? Nadie se pregunta eso. O sea, es como que dejamos eso por, ¿cómo murió José, el papá de Jesús? ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Qué pasó entre Pablo y Pedro, que se peleaban, no? ¿Cómo se volvió Pedro el primer papa? Todo eso, es que es súper excitante porque nadie lo ha contado. Yo nunca lo he visto en una película. No. Suena bien. No, no. Suena chido. Pues sí, ojalá y lo haga bien Mel Gibson y sale en el 2023, ¿cierto? Sí, 2023. Sale, pues. ¿Dónde viste La Poción de Cristo antes de...? Ah, en mi casa. En mi casa, obviamente. La tienes a huevo, perfecto. Sí, ahí con mis abuelos y todo. Está en Star Plus. A ver, si la quieren ver ahí, anda. Y vale la pena. Sí, vale la pena echarle un vistazo. Veo otro documental en Netflix. Este se llama White Hot. Sobre las tiendas de Amber Comby & Fitch. Es una marca de ropa de Estados Unidos. O sea, esta línea de Old Navy, American Eagle, y todas estas. Surge, habla justamente de cómo surgió la marca. Por ahí empezó como con una marca muy masculina de que vendía productos para hombres de casa. Cosas para poder remar, para ir al lago, para pescar, cosas así para hombres. Y poco a poco fue cambiando hasta que llegó a un CEO, un jefe, que este decidió cambiar toda la marca. Y decidió volverla una marca de moda, de lujo accesible, algo así dicen. No sé qué significa eso, pero bueno. El chiste es que poco a poco comenzó a formar esta marca, Amber Comby & Fitch. Y está interesante porque esta marca tuvo muchísimas polémicas por ahí del 2000, 2010, 1990, todos estos años. Porque comenzaron con una filosofía de que en la marca solamente podían trabajar gente blanca y no solamente gente blanca, sino gente atractiva. Haz de cuenta que contrataban modelos, hasta hacían como, tenían cazadores de talentos. Haz de cuenta, está una persona atractiva en un bar, llega este cazador y le dice, Oye, te ves muy bien, vente a chambear con nosotros. Y se lo llevaban a sesiones de fotos y un chulo de cosas así. Entonces empezaron a construir una marca como sexy para hombres. Vendían ropa y las imágenes de la tienda ni siquiera tenían ropa, eran puros cuerpos, vaya. Y pinturas de hombres desnudos. Porque los jefes de la fotografía y el CEO eran gays. Y pues decidieron empezar a formar, a construir esa marca. Pero lo interesante es esto, que únicamente contrataron a gente atractiva a partir de un libro que el jefe creó. Literalmente venía, una persona que tenga rastas no puede trabajar. Es considerada fea. Venía otra sección, si es morena tampoco puede trabajar. Si tiene joyería y es hombre no puede trabajar aquí. Si no combina su ropa no puede trabajar aquí. Y así. Y si lograbas entrar a trabajar a una de sus tiendas, te seguían calificando conforme avanzaba el tiempo. Haz de cuenta que los encargados de cada tienda tenían la obligación de calificar a sus empleados el más guapo, al más feo y al más feo lo corrían. Y así queda por bastante tiempo. El chiste es que poco a poco estas cosas se empezaron a sonar en todo Estados Unidos y las empezaron a quemar. Y la gente empezó a quejarse y todo eso. Y al final resultó que también el CEO y el jefe de fotografía manoseaba y acosaba a todos los modelos. Además de que también la marca promovía como cosas racistas. Hacían como diseños de playeras que decían como de los chinos, no sé qué, solo limpian, solo sirven para limpiar, no sé qué. Juan solo come tacos y cosas así. No, 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 justamente esto lo dicen de una manera diferente, pero más o menos así. Está muy bueno, lo conté muy mal, pero está muy bueno la verdad. A mí sí me gustó un chorro. Está entretenido y está divertido. ¿Cómo se llama la empresa? ¿De la empresa Abercombie o cuál? Ajá, ese. ¿De Abercombie? ¡Wow! El de Lance. No me lo esperaba yo eso. Oh my God. Si supieran que venden la copia a Clone en el Tianguis. Pues, ¿cómo se llama el documental para verlo? White Hot. White Hot. Lo veré. No me sorprende porque sí, por ejemplo, el dueño de la marca, este, Ralph Logón, él también dijo que los mexicanos, habló así en específico, los mexicanos, no quiero que vistan mi ropa o algo así dijo. Y era como terrible, ¿no? Porque creo que Salma Hayek era modelo de la marca. Y entonces es como un poco irónico, ¿no? Porque depende qué mexicano sea, ¿no? Y bueno, sí, hay muchos líderes o CEOs o creativos que sí tienen esa lógica racista. Muy tipo, muy rollo nazi, ¿no? Porque igual cuando tú dices que en el documental se mencionan los estándares para contratar gente, pues es similar, ¿no? A la ciencia esa de la frenología que usaba Hitler para determinar qué tipo de ario eras, ¿no? Si eras del Mediterráneo, eras inferior. Y si eras muy nórdico, eras superior, ¿no? Y si eras negro, no eras ni humano, ¿no? No eras considerado ni ser humano. ¡Wow! Es súper impactante. Está muy bueno. Está editado de una manera muy chistosa, con recortes y cosas. Está bueno. Yo vi el tráiler y la neta sí se ve muy bien. Mi cámara se acaba de apagar, no sé por qué. Pero bueno, gajes del oficio. Se ve muy bien. Sí está, se ve bien el documental. Y yo cuando vi el tráiler dije, ah, este es como el diablo viste la moda, pero en documental. O sea, como viendo qué pasa dentro de todo este pedo. Y no lo dudo, o sea, si todas las, en realidad todas las áreas siempre tuvieron el lado así culero, ¿no? O sea, el cine lo tuvo y hasta el movimiento mitú fue que se empezó a parar el asunto, ¿no? Y fue apenas hace unos años. Y así todas las áreas, o sea, la escritura, la poesía, la música. Estas áreas donde tienes que juntar a mucha gente para hacer el trabajo, ¿se podría decir? Todo tiene. Empresas normalillas, ¿no? Que por ejemplo, una empresa que tuvo eso fue de videojuegos. No me acuerdo cómo se llama. Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft. Bueno, no me acuerdo si suena así. Y los CEOs estaban así súper demandados por un caso sexual y todo esto. Pero entonces suena bien que lo pongan en un documental. Nunca he visto algo así, por cierto. No sé si hay algo parecido. Como con esa temática de oficina y de malos tratos y de polémicas sociales en cuanto a el marketing o la publicidad y cosas así. Ah, pues este, también se quejaron de eso, de la publicidad de esta tienda, de esta marca. Porque te digo, solamente aparecían nombres sin camisa. Por eso, pero, o sea, si hay otros documentales parecidos a ese. Ah, no sé. Estaría bueno ver algunos más. Estaría bueno checar. Eso. Chido, en Netflix, ¿verdad? Sí, bueno, está chido. Veanla. Cool, cool, cool. Yo vi una película de terror por error. Como bien saben, me caga el terror. Bueno, no me caga, pero no me gusta. Nunca me ha gustado. Y a ciertas películas de terror sí me gustan verlas. Esta la vi por error. No vi de qué era cuando la puse. Se llama Shoes or Die o Escoge o Muere en español. Y básicamente de eso se trata. Es como un ente el que se mete en tu computadora cuando metes, cuando instalas un juego, un videojuego. Y te hace escoger entre cosas que van a lastimarte a ti, a otra persona, o simplemente cosas que te van a llevar a alguna matanza o algo así. O algún, ajá, algo malo pues. Y si no escoges, te mueres, o sea, te mata ese ente. Entonces, pues la gente va escogiendo y se supone que iban a ganar dinero y cosas así. Sale el chico de Sex Education, que no sé cómo se llama el actor, pero el protagonista. Él sale como coprotagonista de nuestra película y la protagonista es una chica. Asa Butterfly, se llama el actor. Un nombre bien inglés. Sale él, lo hace bien, o sea, en realidad es un personaje muy equis. La prota lo hace bastante chido y pues es una película de terror media basicona igual, pero está buena, está entretenida. La verdad, a mí que no me gusta el terror y casi no veo, pues esta sí me agradó, ¿no? Este, mi verdad, está entretenidona. ¿Dónde la viste? En Netflix, es original de Netflix, de hecho. Este, y dura poquito, bueno, dura casi dos horas, pero se pasa rápido porque los primeros minutos te cuentan cómo funciona ese asunto. Este, como los primeros 30, 40 minutos yo creo, te cuentan cómo funciona. Y ya de ahí en fuera, pues es puro, puro, cómo van pasando los retos hasta terminar con este asunto. ¿Es como un escape room o algo así? Algo así, pero no con ese concepto como tal. O sea, es como de ir analizando qué escoger o qué es mejor escoger para que no pase lo peor, ¿no? Se podría decir, irse salvando. Ah, como Jumanji. Ajá, se podría decir, ándale, es como Jumanji, pero con terror y muerte y sangre, mucho amor. Este, sí, ándale. Sí, 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 sí. Y está buena igual, por ejemplo, si eres geek de la tecnología. Estos dos vatos eran diseñadores de videojuegos y hacen como muchas referencias a computación, a videojuegos, a cine. Y está chido eso, o sea, su guión es como muy realista hasta cierto punto, o sea, lo que unos compañeros de trabajo preguntarían y hablarían. Y ya, pero veanlo, está detenido en Netflix. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Muy bien. ¿Va, quién sigue? ¿Quién va? ¿Yo? ¿O tú, Chava? Yo, yo pasé. Ah, ok. Yo vi los increíbles. ¿Ya hablaron de ella? ¿Uno o dos? La uno. Bueno. No, no, no. La dos está buena, pero no le llega a la uno. Creo que no le llega a la uno. Para nada. Es que, para quien no haya visto los increíbles, así se va a quedar. Veanla, ¿verdad? Muchas gracias por vernos. Vean los increíbles. Es buenísima, güey. Es muy buena. Es una joya. El soundtrack a mí me encanta. Sí, me encanta que usen ellas en toda la película. ¿Y sabes qué me encanta? Bueno, Los Increíbles es una historia de superhéroes. Se senta en una familia, la familia Park. La voy a ir explicando. Antes quiero decir que me encanta cómo inicia. O sea, las entrevistas creo que es una forma que a mí en lo personal me gusta porque nos está introduciendo a los personajes, ¿no? A los personajes son los que, a los que nosotros vamos a estar viendo durante la película. Y nos presentan cómo van cambiando, cómo van evolucionando durante toda la trama. No sé, me encanta porque es una película para niños, pero ya analizándola un poquito mejor, tiene temas muy adultos. O sea, trata temas de infidelidad, de adulterio, incluso tiene críticas sociales. Por ejemplo, cuando este Bob, Mr. Increíble, comienza a... Cuando lo despiden y comienza a ir a ver a esta chica de pelo blanco, Mirage, y se lo oculta a su esposa. O sea, ahí es como infidelidad, ¿no? Porque su esposa se da cuenta de un cabello que tiene en su traje y dice, ajá, ajá, maldito seas. O sea, se da cuenta de ello y en la misma escena lo escucha a través de la puerta que está hablando con alguien. O sea, eso se podría tomar como un simbolismo. De uno de pequeño dice, ah, es que uno quiere que... O sea, está descubriendo que su esposo es un superhéroe secreto. Pero, ah, sí, pero como alguien ya adulto, lo ves de una manera diferente. Ah, es que está hablando con su amante, ¿no? Y se da cuenta también de las costuras, va con esta etna moda, que me encanta etna moda. Y pues es donde en los diálogos, pues te dan a entender eso, o sea, te lo confirman. Cuando empieza a llorar esta Elastigar, empieza a decir, es que se puso en forma el dinero, el cabello, y dice, ah, quiere revivir el pasado. O sea, desde el principio, desde como diez minutos después de que inicia la película, nos presentan a un mister increíble frustrado con la vida, que odia su trabajo, que está resignado a ser padre de familia, y pues eso también le da más poder a estas escenas. Porque es como, ah, bueno, está pasando, es como si pasara una crisis de mediana edad que quiere experimentar con otro tipo de cosas. Eso me encanta. También cuando, Síndrome, el villano, me gusta mucho. O sea, tiene muchos temas. Me gusta mucho la filosofía que tiene Síndrome, la motivación que tiene, porque, pues, es como este dicho de, mejor no conozcas a tus símbolos. Conoció a Mister Increíble y al final se dio cuenta de que no era la persona que él idealizaba. Y me gusta que quiera exterminar a los super, haciendo más super, porque de esa manera entonces no va a quedar nadie especial. Todos van a ser especiales y, pues, ¿qué te va a diferenciar del resto? Si todos son así. O sea, esa, toda la película, y como tú dijiste, César, la música, incluyendo la música, me encanta, de los increíbles. Y ahí, mira, antes de que se me pase, eso que acabas de mencionar de haciendo, terminar a los super, haciendo más super, es la misma teoría de Fuego Mata Fuego o, este, hay una serie que a mí me mamá mucho que se llama Clarence. Y hay un capítulo donde Clarence empieza a dar dinero a todo mundo, este, pero les da a cierto grupo y todo, ¿no? Y cuando todos están peleando, soluciona darles más dinero a todos, entonces el dinero se devalúa y ya no sirve de nada, ¿no? Porque eso ya, todos, ya no sirve, eso ya, nadie lo quiere. Este, y habla sobre lo mismo, está, está perfecto. Está muy chida, es una muy buena peli, la neta. Si no la han visto, no mames, veanla. Sí, verdad, está en Disney Plus, la de la 1 y si quieren ver la 2, pero vean más la 1. Yo creo que la 2 está un poco arruinada por el tema de que Last of Us se vuelve una especie de, no sé, digamos de figura feminista, así lo interpreto yo. Y creo que la primera es un poco más balanceada en ese aspecto porque realmente Last of Us es muy poderosa, o sea, en la primera película es ella la que cuida a los niños, ¿no? La escena, por ejemplo, del avión es una escena emocionante y devastadora porque Mr. Increíble cree que han muerto y evidentemente no han muerto, ¿no? Last of Us los ha salvado, ha salvado a los niños. Pero en la segunda película ya ella pasa a primer plano, ¿no? Y Mr. Increíble se vuelve como una figura o un recurso cómico, ¿no? Y son los niños los que se salvan a sí mismos. Eso es lo que a mí no me termina de gustar de la segunda película, pero sí me gusta de la primera, ¿no? Que nos meten a una mamá empoderada sin necesidad de que sea la figura central de la película. Sí. A mí sí me gusta ese tema de que lo hayan puesto a ella como protagonista, se podría decir, de la segunda. Está padre como el cambio de rol y uno se da cuenta de lo que hace el otro y viceversa, ¿no? O sea, que él se vuelve a modo de casa al final de cuentas. Eso sí me agrada, pero no me gustan los nuevos personajes que introdujeron, incluyendo al villano. El villano no tiene, o sea, ni siquiera tiene propósito para hacerlo. Pero los personajes nuevos, los nuevos superhéroes, o sea, sí me quedo como de güey. En la primera nos mostraste personajes con poderes bien chingones y aquí nos muestras una cosa rara. O sea, sí hay uno o dos que se ven bien, pero otros sí están como de no mames. Es obviamente el, ¿cómo se llama? Como el descanso cómico de la película, ¿no? Para que no esté pesada. El mejor personaje de la segunda es el mapache. Ah, sí. Ah, bueno, sí. El mapache es una joya. Bueno, yo difiero un poco en eso porque el villano de la segunda película tiene una motivación personal, ¿no? Que creo que se le murió, no sé si su papá o algo así, por culpa de los superhéroes, ¿no? De los superhéroes, ajá. Y es como el mensaje de, mira, si no tenemos el control de estas personas que tienen demasiado poder, pues puede el mundo irse a la fregada. En cambio, en la primera película la motivación de Síndrome es como más egoísta, ¿no? Es, yo era fan de Mister Increíble y yo quería ser su segundo como Robin con Batman y al final, pues él me terminó dando la espalda, ¿no? Y ahora yo me vengo y mato a todos los supers. Pero, no sé, la presentación del personaje es genial. O sea, Síndrome, aunque no tenga las mejores motivaciones, creo que su presentación y cuando se descubre todo el plan, ¿no? Y que la famosa música, ¿no? Cuando va a apretar el botón, las tiran para descubrir dónde está, viste, era increíble. Y esa escena donde le caen todas. Esa escena es brutal. Es genial, es genial. Y la banda sonora le da esa sensación como de espionaje, como de película de la gente 007. Así, es genial, o sea, es extraordinario. Sí, sí. Es super, ¿no? Sí. Es un maldito, era un maldito. Estuvo, y que estuvo a punto de hacer con Frosso, ¿no? Pero lo que iba a comentar es que lo que no me gustó como tal de la segunda fue cómo nos presentaron al villano. Porque, no sé, sentí que yo ya había visto esa fórmula en alguna otra parte. O sea, que toda la película fuera una buena persona. Creo que es la mujer, ¿no? Es la chica. Pero después resulta que esta buena persona es el villano, ¿me entienden? O sea, creo que esa fórmula sale en Frozen, con el príncipe, no sé en qué otras películas salen. En Coco. Ajá. Pero sí ha salido en varias, ¿no? Sí, es una fórmula que se ocupa bastante. Fue lo que no me gustó del villano. Sí. Sí. Están buenas, pero la una es mucho mejor. O sea, la una es una broma. Las otras ya son como, bueno. Es como la de Dory. Está bonita, es entretenida, pero no la requeríamos, ¿no? Yo no he visto a Dory. Yo tampoco. Está bonita. Visualmente está muy bonita. O sea, eso sí, la animación es una joya, ¿no? Pero, pues, en historia sí está como muy, meh. No sé, no, no está tan diferente. ¿Alguien no les vio otra cosa? Yo vi Macbeth. Vi la tragedia de Macbeth. Sí, en HBO. Pues, no sé qué decir. Primero, la, ok, la película fue nominada a varios Oscars. Uno de ellos es a Mejor Fotografía. Y yo la vi precisamente por eso, porque la historia de Macbeth, o sea, se ha adaptado ya muchas veces. Se adaptó con Roman Polanski, se adaptó en el 2015 con Michael Fassbender. Y todas esas películas son buenas, ¿no? La de Michael Fassbender me encanta. O sea, la he visto varias veces y también está en HBO, la pueden ver ahí. Y es genial, o sea, la historia es básicamente la de un soldado que recibe la profecía de tres brujas de que va a ser rey, ¿no? Y entonces su mujer lo empieza como a manipular, a, digamos, incitar a que cometa un crimen, ¿no? Para poder hacerse de un reino. Y obviamente la historia está rellena de fantasmas, está llena de violencia, de traición, de ambiciones. O sea, es una historia de Shakespeare. Y obviamente las historias de Shakespeare siempre son así, al igual que Hamlet, al igual que Romeo y Julieta. Y, bueno, en esta adaptación la gente se alarmó mucho porque básicamente Macbeth es negro. Y sí, yo también dije, no mames, o sea, ¿cómo Macbeth va a ser negro si estamos hablando de una historia que ocurre en la Edad Media en medio de Escocia? O sea, no puede ser negro, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión tengo que decir que no me molesta. O sea, no me molesta porque al final es una adaptación mucho más libre. Y no está tan orientada a contar la historia de Macbeth, sino a una especie de recreación de la historia para tiempos más actuales. Y uno podría decir, es inclusión forzada. Pero no lo veo tan así. La fotografía sí es genial, o sea, es todo blanco y negro. Y es muy especial porque también sale la actriz Frances McDormand, que ganó el Oscar por Tres Anuncios afuera de Missouri. Y esa película, pues bueno, ya sabes, César creo que le gusta bastante porque cuando salió la comentamos mucho. Es buena, o sea, si quieres ver buenas actuaciones y una fotografía extraordinaria, pues ahí está, ¿no? Pero obviamente la historia, pues ya, los que hemos visto mucho Macbeth ya nos la sabemos de memoria, ¿no? O sea, no hay mucho que aportar en ese aspecto. Cool. Yo sí la quiero ver. ¿Dónde la viste? En HBO Max. Chido, no sabía que ya la habían subido. Sí la voy a ver. Esa sí la quería ver desde hace tiempo. Suena... Sí. ¿Suena bien? ¿Ya? Ya fue. Es que yo no la vi. No, yo tampoco la he visto. La neta... Esa... Es más, ni me acordaba que estaba nominada. Dónde la piense. Ya terminamos aquí. ¿Es verdad no sé si alguien vio otra cosa? No, yo solo quiero comentar que empecé a ver Breaking Bad otra vez para seguir con Vider Cow y ver la última temporada que quiero ver. Me dieron ganas de volver a ver Breaking Bad. Nefi y Miguel no la han visto. Sí, Miguel no la ha visto y Nefi tampoco no mames. No, no la he terminado. No, no. Es una joya, Breaking Bad. Es que hay que tener tiempo para poder verla porque es extensa. Pero con un capítulo al día... Pero con un capítulo al día... Ajá, bueno, sí. Ya con eso. Y así como es Breaking Bad, no te ves un capítulo al día comúnmente. Tal vez de la primera temporada sí. Pero ya de las siguientes no, ahí sí tienes que ver más. Este... ¿Qué más empecé a ver? Bueno, sigo viendo... ¿Cómo se llama? ¿The Walking Dead? Solo porque quiero ver si el final... ¿Todavía existe? Ya terminó, acaba de terminar este año. Ah, sí. Solo porque quiero ver si el final es la imagen que vi. Que si ese es el final, o sea, me voy a pinches matar. Porque son 11 temporadas para eso. Un final tipo supercampeones. Este... Bueno, para quien sepa, pues... Ah, sí. Sí está el pedo. Según, no sé. Eso lo vi en Twitter. Ojalá y no. Ok. Y... Nada más. Y bueno, sigo viendo esos pedos. Ya. Muchas gracias por vernos, escucharnos, o lo que sea. Después de ustedes... Despídense de su chola porque yo no me veo. Qué rollo, qué rollo. Ya saben que pueden escucharnos. De vernos en todos lados. En cualquier red social que tenga... Que exista, ahí estamos. Y... Pues nada. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.